Música Mi marido no me llevó a pasear por el malecón Las chicas El malecón Estaba mojado Y la hermana bien caballó Solo ponis Que no aguantaban a la mangona Demasiada carga Se da carga Y este poni Está bien, bravo Papi, así tenemos Oh my god, tengo un bánico Mira el tiempo como está Sí, no Ay, cállate Que le tengo punto Si, mira otra punta por allá Mira otra punta por allá Mira otra punta por allá Bueno por algo tienen ellos carros Por algo yo tienen carros aquí Por algo yo tienen carros aquí ¿Por qué van a llegar lejos? No, no No, no Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Un bánico Un bánico Un bánico Un bánico Un bánico Tiene teteros colgando Un bánico Le da animación al pueblo Uno No, no Lo que el pueblo Si, ¿sabas o no? Un bánico ¡Gracias! 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 ¡Big Ben! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! El Capitén está allá arriba El Capitén El Capitén está allá arriba Vamos a ver Cuando hagamos videoblog en familia, bebé, tenemos que decir amigas y amigos, por ejemplo. Porque ya no va a ser para chicas nada más, sino también chicos. Van a ver más a menudo entonces el negrito lindo de la casa con la negrita. A él no le gusta mucho la cámara. Yo la cámara. Y la foto no le gusta, siempre sale con la carita de Smiley. Pero se tuvo que reír. ¿No te reíste, bebé? ¿En qué foto? En las fotos con mi amigo, ¿cuándo estábamos de traje? Ocho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.